¿Qué es la religión en el mejor de los sentidos? ¿Qué es la religión en el mejor de los sentidos? Es muy importante que esto no es solamente una guerra entre narcotraficantes, es una guerra del mismo gobierno contra la sociedad y eso se tiene que cambiar. Lo que me preocupa es, tomando esta lectura que Ricardo ya empezaba a abrir, la lectura más objetiva, política, en el mejor sentido de la palabra, si este encuentro realmente vaya a tener algún impacto en la política de seguridad pública. A ver, comparemos este encuentro con un encuentro hace tres años, en agosto de 2008, en que se firmó un pacto por la seguridad pública, en que se expresaron víctimas, un víctima en particular muy importante, Alejandro Martí, que incluso señalaba a los gobernantes de que si no pueden que renuncien. Ese encuentro donde estuvieron no solamente el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo, judicial, estuvieron todos los gobernadores, el jefe de gobierno. ¿Y en qué resultó ese pacto hace tres años? Absolutamente nada. Fue inútil, desde mi punto de vista, que estás exagerando, pero no hubo ningún impacto real en la estrategia. Hoy, bueno, hace tres días, el jueves, hay otro encuentro con una dinámica un poco más amena, un poco más social, pero esta, en cierto sentido, logró menos que el de 2008, porque no se firmó absolutamente ningún acuerdo de parte del gobierno. Fueron puras palabras. Yo esperaba, la verdad esperaba, que aunque sea una parte del pacto que se había propuesto a Sicilia desde el 8 de mayo, que se procesó en Juárez, donde ya hay un gran consenso, el pacto mínimo, no el más amplio de Juárez que salió, pero estos seis puntos, que lo hubieran podido sacar, aunque sea un compromiso, que aunque no lo cumpla después, que ya sabemos lo que pasa con él, pero por lo menos un compromiso por escrito de parte de las autoridades, de hacer algún cambio, no hubo absolutamente nada. Fue muy simbólico, fue muy bonito, fue un desahogo, pero viendo en términos de un impacto real, no. Entonces, a mí me preocupa, me angustia ese punto, porque estamos, en cierto sentido, regresando sobre lo mismo, de grandes actos protocolarios, este, insisto, más bonito, no, más... Más austero. Más conmolvedor, no, más conmolvedor realmente, pero al final de cuentas no está haciendo nada, ¿no? Entonces, cuando, desde mi punto de vista, lo que necesitaríamos realmente para imponer un cambio de política, estrategia, es más bien una estrategia, pues sí, un poco más de confrontación con el gobierno y no hacer estos shows de amistad, de amor, que son bonitos, pero no van a lograr el fin que tanto necesitamos en México. Miguel Ángel. Sí. Primero yo creo que no debemos preocuparnos. Creo que es razonable imaginar lo que puede ocurrir, pero cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. No podemos demeritar lo ocurrido por lo que puede ocurrir o no en el futuro. Cuando ocurra o no ocurra, la consecuencia del encuentro la atenderemos, pero me parece que no es una buena perspectiva la que le resta valor a un acontecimiento porque puede que no genere ninguna consecuencia. Es que no es restarle valor, es ver el acto en sí y los alcances del mismo. Y luego son absolutamente incomparables la reunión del 21 de agosto de 2008 con la del jueves pasada. La reunión de agosto de 2008 fue organizada por el gobierno. Era una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, que está obligado por ley a reunirse periódicamente. Y se aprovechó, se agrandó una sesión burocrática para dar presencia a algunos de los ofendidos. No fue conseguida por la movilización social. Era un escenario burocrático. Y se firmó un acuerdo redactado por el gobierno, en donde se forzó a la sociedad, a los medios de comunicación, a las iglesias, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a firmar compromisos que no había planteado nadie antes. De modo que es ciertamente un fracaso ese acuerdo por la seguridad, la justicia y la legalidad, como se le llamó. Es un fracaso. Hubo algunos frutos, hubo modificaciones legales en materia de secuestro, que desde mi punto de vista son inocuas. El incremento de las penas no inhibe la delincuencia. Porque los delincuentes, cuando secuestran a una persona, no calculan. Bueno, ahora ya no voy a dedicarme a este giro porque ahora está encarecido el precio. Ahora, si me aprenden, voy a pagar con más tiempo en la cárcel. No hay ese cálculo. El incremento de las penas no sirve para inhibir la delincuencia, para disminuir los casos de secuestro en este caso. Pero, en fin, se produjeron consecuencias legales. Se constituyeron unidades contra el secuestro en algunas entidades. Pero, repito, aquello fue un acuerdo burocrático en el seno de un órgano burocrático donde se firmaron compromisos que la mayor parte de los firmantes conocieron desde el momento de firmar. No había, por consecuencia, una adhesión real ni una participación en la fabricación del acuerdo. Aquí ha ocurrido exactamente lo contrario. Por lo tanto, me parece que no se sigue de lo ocurrido con uno lo que pueda seguirse con el otro. A ver, respondo rápidamente, para nada más repuntar aquí, porque creo que sí es muy importante lo que señala Miguel Ángel, aunque son diferentes. Pero aquí también fue una reunión convocada por el gobierno. Cecilia misma dice claramente que fue el gobierno el que los buscó. Él aceptó el encuentro y en la celebración del evento se hace en el castillo de Chupultepec. El morador del evento es Francisco Blake Mora y el que concluye el evento es Felipe Calderón. Es Diego, tiene un sentido más social. Sí, pero no era una reunión del Consejo General Nacional de Seguridad. Yo creo que sí es una reunión impulsada por el movimiento de Cecilia, que obviamente tiene que... Aceptado por ellos. Pero para mí, la verdad, esa parte formal no me preocupa tanto. Digo, finalmente, también habría que aceptar que por razones de agenda, de seguridad, etc., pues el gobierno tiene que ser el que organice, el que establezca. No es tan sencillo o no hubiera sido tan sencillo para Cecilia decir si la queremos hacer aquí y en esas condiciones. Ahí no hubiera habido ningún mensaje de ningún tipo. Lo importante, lo sustancial para mí, sigue siendo el hecho de que yo creo que ahora, obviamente, Calderón tendrá más cosas que razonar en este sentido, de que se le haya hablado con tal franqueza, de que se hayan expresado estos puntos de vista diversos, de que haya una víctima que le diga, señor Calderón, la persona asesinada vino a buscarlo a usted antes de usted no la recibió, cosas tan fuertes y tan crudas como esa. Yo creo que en ese sentido hay un avance. Insisto, muy probablemente no va a haber cambios importantes en la estrategia del gobierno, pero creo que por lo menos históricamente es importante que esto se haya producido. Claro, por supuesto. Para que no en el futuro digan, ah, pues es que yo nunca tuve la percepción de que las cosas fueran tan graves. No, si son muy graves, por supuesto, le dijeron. Yo creo que es importante porque, entre otras cosas, el contexto no es el mismo. El contexto social y político entre uno y otro encuentro son muy distintos. Entre el 2008 y el 2011 han ocurrido muchas cosas en el país. Entre otras cosas, en relación con la guerra, esta se ha convertido en un verdadero desastre y en un hecho fallido de parte del gobierno y en la estrategia gubernamental. Está comprobadísimo que este no es el camino. Lo están diciendo los propios Estados Unidos, el Congreso, los funcionarios norteamericanos, en la reunión de Centroamérica, personajes de primer nivel internacional. Excepto Juan Manuel Santos, el presidente colombiano. Que viene a echarle porras y a decirle que va a aprender, como yo aquí alguna vez se dijo en esta mesa, al Chapo Guzmán. En otros tiempos alguien podría haber dicho que eso es injerencismo, estarle diciendo lo que tiene que hacer. Perdón, ¿por qué? ¿De parte de quién? Pero déjame entonces. Últimos segundos. Bueno, lo que quiero es desarrollar una idea en relación a lo que representa este contexto. Ok, ahorita después del corte regresamos con Virgilio. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.